Señores, imponen tres meses de cohesión, hombre que dio falsa alarma en Aeropuerto Cibao. Tienen que un año que hay que ponerle a eso. La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de cohesión en contra de Jorge Rafael Hernández Salmonte, acusado de terrorismo, tras obligar a paralizar las operaciones del Aeropuerto Internacional de Cibao con una falsa alarma de bomba, así como ejercer violencia en contra de su pareja. A su salida de la sala de audiencia, Hernández Salmonte no emitió declaraciones a la prensa. ¿Tienen el video? Agarraron el hombre entonces. Señores, si hubiese sido en Estados Unidos, no ve la luz del sol. Le botan la llave. Es un acto terrorista. Y todo eso porque no quería que la mujer se fuera. Bueno. Se apechan demasiado. Se apechan, se apechan los tígeres. ¿Cómo tú vas a dedicarle a un vuelo, lo más delicado que hay en el mundo? ¿Por qué es que usted se monte en un avión y usted le entrega su vida a un piloto? A un piloto, claro. Y la gente vuelta loca. La gente vuelta loca. No es fácil, señores. Esa turbulencia. Yo nunca me monté en un avión, pero ya por ejemplo, tú no lo sabrás de la turbulencia. Los papás míos se montaron en un avión y me explicaron un chinde lo que es en la turbulencia. Pero nosotros vamos para allá, despreocúpate. Ahí está. Hay que dejar de tenerle miedo a eso. Yo no le tengo miedo. Yo nunca me he montado. Mira, si la primera vez siempre da mucho nervio. Usted se montó, usted se montó. Si la familia se monta en un avión y se cae, va ganando. Ay, no, no. Dios libre. Señores, no. Este muchacho, que coja su pela ahora. Porque es como esta loquera de esta gente. De que llamaban a un aeropuerto. Pues es mejor que le había agarrado por los cabellos y la monta en un carro. Sí, camina. Claro. ¿Y cómo llaman? ¿Y tú el mundo vuelto loco saliendo seguro ahí? ¿Es Villalona? ¿Una bomba? Como tú dijiste, que si había una bomba y tú en el avión, ¿cómo era? No, no. Si yo que mi sueño ha sido viajar a otros países. Y yo me monto por primera vez. Viene un fulano. Hay que explotar. Yo voy a decir, venga acá, mijo. Vamos a hablar. Siéntate aquí, ven. ¿Cómo podemos arreglar esto tú y yo? De que tú no explotes esto ahora. Explote el otro. Tú te aspegas y te monta en el otro. Porque no vamos a explotar como quieras, pero hay que hablar y concientizar. No, no, no. Puedo explotarnos ahora. Se asusta. De una vez. Esto es más algo que yo. Tú quieres explotarte. Vamos ahora. Señores, ¿eh? Señores, pasando a otro ámbito. Néstor. Dígame. Ya tenemos el videíto del amigo tuyo del vuelo, de la falsa alarma. Claro, él no quiso las declaraciones. Solamente son imágenes. Pero como tú lo pediste ahí. Vamos, vamos a eso. Amable está activo. Y las peticiones de ustedes son hechos. Ahí vemos el joven. Él no quiso dar ninguna declaraciones cuanto al hecho. Y ya ustedes saben las razones por las cuales él dio la falsa alarma. Bueno, es que muchacho más loco, ¿eh? Tres meses ahí se buscó ese joven. Bueno. Y están en los huracán que no puede decir que buscara abogados buenos que lo van a sacar porque ya eso es noticia. Cuando él vaya a los tribunales, noticia. ¿Eh? ¿No entiendes? Entonces, debemos de pensar para hacer la cosa y jugar con entidades así tan importantes como es el aeropuerto Cibao, que hay muchas personas que viajan por ahí. Y le cojo. Tú imaginas. ¡Uuuh! 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 La cosa antes de hacerla. Claro, claro. Es así amable. Muchacho joven, enamorado. Imagínese usted. ¿Qué podemos nosotros, eh? Enamorado. Enamorado. Eso es... Debe manejarse de otra manera.